Muchísimas gracias, señora Francesca. Mi tía Charo ya está en la casa, pero... se nos iba a hacer muy complicado pagar toda la cuentaza de la clínica. Entiendo perfectamente. Nadie está libre de sufrir un accidente. Dale mis parabienes a Charo. Muchísimas gracias y que Dios se lo pague. Si Madame no le dice nada a Julie, es porque nunca se enteró de su acercamiento con el joven Cristóbal. ¡Ah! Menos mal. Esperemos que el accidente no le traiga secuelas a Charo. Y se recupere pronto. Muchísimas gracias, señora Francesca. Que Dios se lo pague. Julie, ¿podemos hablar un momento? Sí, claro, señor Peter. ¿Pasó algo? No, no. No pasa nada. Solamente quería darte unas recomendaciones. Dígame, señor Peter, ¿hice algo mal? Mal, mal no. Entiendo que has estado muy sensible con el problema de tu tía. Pero como personal de servicio, debemos evitar cercanías inapropiadas con nuestros patrones. ¿Cercanías inapropiadas? Señor Peter, yo jamás... El joven Cristóbal solo me estaba consolando. Él y yo tenemos una inocente amistad, es todo. Al igual que con la señorita Alicia. Yo te entiendo, Julie. Solo te aconsejo. Porque Madame podría malinterpretarlo. Ay, ¿la señora Francesca? ¿Le dijo algo? ¿Ella piensa que el joven Cristóbal y yo...? No, no, no. Nada de eso. Madame no sabe nada. A título personal, te aconsejo yo como amigo. Evita esa cercanía con el joven Cristóbal. Sí, señor Peter. Debemos respetar nuestro lugar en esta casa. Sí, sí, señor Peter. Menos mal. No pasó a mayores. Pero si se repite, no podré cubrirte las espaldas. No volverá a ocurrir, señor Peter. Así lo espero. No me gusta ocultarle nada a Madame. Muchas gracias, señor Peter. Permiso. El señor Peter nos vio. Ay, qué vergüencita. Menos mal no le dijo nada a la señora Francesca. Porque si se entera, me gusta. ¿Me mandó a llamar señora Francesca? Pasa, Yoli, siéntate. Bueno, aquí tienes tu liquidación laboral. Una carta de recomendación como servicio doméstico. Otra carta de recomendación como enfermera. Y este es un bono de éxito. Un generoso bono de éxito por tu tiempo de servicio. Aquí hay una lista de escuelas de enfermería en Argentina y Colombia. Escoge una de ellas y yo te pago el pasaje de ida y la matrícula. Yoli, además está decirte que eres una excelente persona. Y yo sé que serás en algún momento una gran profesional de la salud. hasta pronto, querida. Pero, señor Francesca, no entiendo ¿por qué me da todo esto? ¿Me está despidiendo? Sí, Yoli. Y gracias por todo este tiempo de servicio en casa. Pero, señora Francesca... Estoy muy agradecida, Yoli. Podrás notarlo por la jugosa indemnización que te estoy dando. Además, aquí hay un bono adicional para que concluyas tus estudios de enfermería. Por supuesto que estas dos cartas de recomendación son excelentes. Se las vas a mostrar a tus nuevos empleadores. Señora Francesca, pero... yo no quiero tener otros empleadores. Yo estoy muy feliz sirviéndoles a ustedes. Sabes que eso no va a ser posible, Yoli. Pero... ¿por qué no? No sé. ¿Hice algo malo? Tú sabes lo que está pasando. No, la verdad no tengo idea. ¿Podría decírmelo, por favor? Te voy a dar la oportunidad de ser sincera conmigo. Siempre lo he sido, señora Francesca. Entonces, respóndele sinceramente. ¿Por qué cree que te estoy despidiendo? Es... es por la ropa del joven Cristóbal. Porque yo no he vuelto a descuidar de mis responsabilidades. Todas las ropas de todos están en sus clósetes. No es por la ropa de Cristóbal que he tomado esta decisión. Señora Francesca, entre el joven Cristóbal y yo no ha pasado nada. Porque Dios es grande. Le estoy diciendo la verdad. Esa verdad la conoces muy bien. Tú estás enamorada de Cristóbal Montalbán. Señora Francesca, yo no estoy enamorada del joven Cristóbal. Yoli, no ofendas mi inteligencia. Me he dado cuenta de las diferencias que tienes con él y he visto cómo lo miras. Yo solamente lo miro con admiración, ¿es todo? No. Él te gusta. Te gusta mucho. Tu silencio es un cierro tonto. Señora Francesca, no le voy a negar que yo sentí una traición hacia el joven Cristóbal. pero yo jamás le he faltado respeto a su casa ni pienso ser... No voy a correrme el riesgo. Prefiero despedirte a esperar qué puede pasar. Señora Francesca, por favor, no haga esto. Si quiere, yo no vuelvo a ver al joven Cristóbal, no le vuelvo a hablar, nada. Yoli, mi decisión está tomada. Pero... Pero nada, recibe esto que te estoy dando. Sigue tu camino. Estoy segura que vas a llegar muy lejos. Está bien. Respeto, respeto su decisión y... y acatar sus órdenes. Muy sensato de tu parte. Solo quiero... quiero agradecerle. He aprendido muchísimas cosas gracias a usted, gracias por darme la oportunidad de trabajar a su lado. Me quedo con... con muchas experiencias. Siento que... he aprendido tanto de usted, te me ha durado un montón. perdón. Yoli, no tienes nada que agradecerme. Sí, señora Franchaca. A mí me han enseñado a ser una persona agradecida. Y usted se merece todo mi agradecimiento, mi respeto y mi admiración. Acepto tus palabras con cariño. Pero mi decisión está tomada. Yo lo sé. Sé que usted no... no da marcha atrás. Qué bueno que lo entiendas. Y déjame decirte unas palabras como lección. Sé siempre sincera contigo misma y con los demás. gracias. Voy a guardar el consejo. Con permisito. Adiós, querida. Aunque me duela. Es preferible a lamentarlo después. Julie. Señor Pitarra. ¿Y esos sobres? Son mi cheque de liquidación, mi bono estudiantil y mi carta de recomendación. Pero si... ¿Y todo eso por qué? Porque la señora Francesca... me despidió. ¿Estás hablando en serio? Sí, señor Pitarra. La señora Francesca se dio cuenta de lo que estaba pasando entre el joven Cristóbal y yo y... y tomó la decisión de sacarme del trabajo. Te juro que yo no le dije nada. Sí. Sí, sí, yo sé, señor Pitarra, sé que usted guardó el secreto. Pero la señora Francesca es muy inteligente y muy sabia. Ella... ella supo que estaba pasando algo y... y decidió tomar cartas en el asunto. Me da mucha pena que tengas que irte. Eres una buena chica y ha sido de gran ayuda en la casa. Puedo abrazarte. A mí también me da mucha pena tener que marcharme. Pero la decisión ya está tomada. y así como le agradecí a la señora Francesca también tengo que agradecerle a usted. Me ha enseñado muchas cosas. Al contrario, soy yo quien debe agradecerte por tantas lecciones de vida. ¿Qué le pudo haber enseñado yo? Me has enseñado que nunca debemos dejar de luchar por nuestros sueños y a que se debe ser perseverante siempre. Vaya, no pensé haberle enseñado eso. Así es, Julie. Y estoy seguro que este será un gran impulso para ti. Logrará cosas grandes. muchas gracias, señor Peter. ¿Puedo darle un último abrazo? Por favor. Esto quiere decir que Madan escuchó cuando hablaba con la señorita Lecia.